Hola adultos mayores, otra vez me dirijo a ustedes. Los viernes vamos a tener este espacio. A las 11 de la mañana van a poder ustedes frecuentar este espacio. Bien, y el día de hoy quisiera hablarles un poquito sobre cómo están viviendo esta vejez. Ya dejemos de lado el encierro y de lo que hemos hablado estos días. La vez pasada les mandé una practiquita de oración para que cuando se sientan muy estresados hagan esa práctica de oración. El Señor nos ayuda mucho para estar más tranquilos. ¿Qué es lo que quisiera platicar con ustedes? Primero hacerle la pregunta, ¿cómo estás viviendo tu vejez? Dicen que la vejez se puede vivir de dos maneras. Una, como el vino y otra, como la leche. ¿Cómo es el vino? El vino entre más viejo, mejor se disfruta más. ¿Cuándo es cuando se disfruta más esta vejez? Es cuando tú también te has preparado y estás asumiendo lo que eres. Con todas las limitaciones. En algunas veces que he ido a visitar los grupos, les hago la broma esa de que tenemos lo mismo. Nos duele la cadera, nos duele la rodilla, hoy amanecí con jaqueca, etc. Son características que tenemos ya en la vejez y que tenemos que asumir. Si los asumimos, entonces disfrutamos de la vejez. O la otra forma, como la leche. ¿Qué pasa con la leche? Entre más días, se agria. Y entonces tiene ese sabor amargo que hace que también nos cause daño. Vean ustedes también que cuando la vejez no se asume, como tendría que asumirse, entonces puede hacernos daño a nosotros. Y lo peor es que también a los otros olemos feo. Cuando alguien se acerca a nosotros, nos dice, yo prefiero estar lejos. ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestra vejez no la estamos disfrutando. ¿Cuántos tendríamos que ver que la vejez tendría que ser ese momento de plenitud? Así tendríamos que vivirlo. ¿Cómo le tienes que hacer para vivir estos momentos en plenitud? Y la primera cosa que voy a recomendarte es el cuidado de tu cuerpo. Yo sé que ustedes me van a decir, bueno, ahorita encerrados, ¿cómo le vamos a hacer? Ahí, aunque sea en la sala, de la sala a la cocina, pero hay que dar sus pasitos, de tal manera que el cuerpo siga oxigenándose, siga ejercitándose. Esta es la primera cosa que les quiero recomendar. La actividad física, como también ejercicios que ustedes pueden tener ahí de relajación, etc. De tal manera que su cuerpo se mantenga ágil. Por favor, no se me queden tirados frente al televisor en el sillón ese que los hace dormir. No, no, levántense, pónganse a hacer algo. Los que son de las zonas, a lo mejor, rurales, pueden tener la oportunidad de caminar. Háganlo, caminen, cuiden su cuerpo, de tal manera que nuestra vejez sea eso, el vino, que conforme pasan los años, nosotros nos sentimos mucho mejor. La otra cosa que quiero que este día reflexionemos un poquito más, es educar nuestra mente. La mente juega un papel bien importante. Tú te sientes enfermo, mira, te vas a enfermar, ahorita ni se les ocurra pensar en eso, por favor. Pero la otra cosa es aceptar las limitaciones que estamos teniendo, aceptar la vejez. Nosotros podemos mirar la vejez como una tragedia, una desgracia, o aceptarla y asumir cada cosa que se nos está poniendo. Qué hermoso es escuchar a la persona que en esa vejez puede decir, ah, es que son los achaques de la vejez. Pero lo dice con esa alegría, con esa satisfacción de haber vivido y que ahora lo que está teniendo, pues es el desgaste mismo de todo aquello que hace. Qué hermoso cuando uno puede tener las manos atrofiadas de tanto trabajo, pero ve uno a los hijos, a los nietos y dice, vale la pena. Esto es lo que tienes que buscar y tienes que empezar aceptando en tu vejez. Entonces, escuchaba en alguna comunidad, no recuerdo si fue en Magdalena o en San Antonio, allá por Huixquilucan, que en uno de sus aniversarios decían, ay, padres, que ya somos inútiles. Y decía la otra, bueno, yo no me siento tanto, yo todavía creo que puedo hacer grandes cosas. Y entonces me daba, yo a mí me daba mucha risa, pero era esa risa de satisfacción, de decir, creo que estamos caminando por el camino que deberíamos de hacerlo. Otra cosa que tendríamos que tener ahora es sueños y proyectos. Por favor, no dejen de soñar. No me digan que ya terminaron porque no es cierto. Todavía tenemos muchas cosas que hacer. Y entonces, tener esos sueños de tal manera que no nos llenemos de apatía y de amargura, sino siempre de optimismo, de mirar hacia adelante. Porque todavía podemos hacer grandes cosas. De tal manera que esos sueños te mantengan y te mantengan vigente y te mantengan con ansias de alcanzarlos. ¿Qué necesitas ver? Escuchaba una persona que me decía, padre, yo no me puedo enfermar. Digo, ¿por qué? Porque todavía yo quiero ver a mis hijos crecer. Y les platico una anécdota muy personal que la va a ver seguramente mi madre. Le decía mi madre a una de mis hermanas, yo no me quiero morir en este momento. Y le decía a mi hermana, ¿pero por qué? Porque decía ella, yo quiero mi misa. O sea, el sueño de ella es que se le celebre su misa. Y decía, yo en este momento no se me va a celebrar como yo quisiera. Todos debemos de tener sueños. Y ustedes también. Y termino con este otro momentito que es, vivan el presente. Vivan el presente. Disfruten, disfruten el presente. Disfruten el achaque. Disfruten el ser abuelas, el ser abuelos. Disfruten el tener que sostenerse de otra silla para poder pararse. Disfruten cada momento de su vida. ¿Por qué? Porque esto el día de mañana, cuando llegue el momento de entregar nuestro equipaje, le podemos decir al Señor, mira, lleno de satisfacción. Dice lo que tenía que hacer y lo viví plenamente. Así es que, pues yo los invito a tener en cuenta estos consejos. Y vamos a seguir mirándonos por este medio. Vamos a seguir trabajando en ello. Dios los bendiga. Y pues estamos dispuestos también, como les había dicho en alguna ocasión, para lo que ustedes necesiten. Recuerden que sus coordinadores están al pendiente de ustedes llamándoles, por si tienen alguna necesidad, que también puedan recurrir a ellos. Ellos recurrirán a su servidor y estaremos al pendiente de ustedes. Dios los bendiga. A seguir adelante. Tenemos muchos sueños por vivir. Tenemos muchos sueños que realizar todavía. Disfrutemos lo que estamos viviendo hasta este momento y sintámonos plenos y realizados. Dios los bendiga.